Como Jorge Iván García Gutiérrez, de 34 años de edad, fue identificado el hombre que habría sido asesinado en el barrio La Asunción de Roltanillo este martes 14 de febrero. Según el reporte entregado por la Policía Valle, el hombre habría recibido múltiples impactos con arma de fuego que habrían penetrado en la región lumbar, espalda y brazo derecho. Las autoridades se encuentran investigando móviles y autores de este nuevo hecho de sangre que enlutan a una familia roltanillense.